¿Sigues usando bombillas incandescentes? Hoy en día existe una alternativa más ecológica, pero sobre todo económica. Los halógenos o focos de LED ahorran entre el 80 y 90% del consumo eléctrico de iluminación, sin mencionar que duran mucho y suelen estar garantizados. Entonces, ya lo sabes, si sustituyes tus focos por halógenos de LED, beneficiarás tu economía y al medio ambiente. ¿Sabías que el 70% de las personas que usan un equipo de aire acondicionado lo dejan encendido sin estar presentes? Hoy en día es muy fácil evitar este problema con equipos modernos que cuentan con termostatos digitales programados. Con esto podrás programar temperaturas diferentes de acuerdo a tus horarios y días. Si instalas termostatos digitales programables, no tendrás que apagar manualmente tu equipo y evitar los consumos por olvidos. ¿Te has preguntado cuánto gastas diariamente? Si haces cuentas, te sorprenderás. Los gastos más insignificantes se pueden volver una carga y a la larga un dolor de cabeza. Gastos como los alimentos, antojos y el transporte pueden generar un desequilibrio en nuestra economía. Recomendación es buscar alternativas, llevar notas de los gastos y prioriza a la hora de hacer este gasto haciendo esto. Tu cartera sentirá el cambio de inmediato. ¿Sabías que si regulas la calefacción y el aire acondicionado a la temperatura adecuada puedes ahorrarte mucho dinero? Al no regular la temperatura gastas más energía eléctrica, por lo que a la larga es un gasto muy pesado para tu bolsillo. Lo recomendable es regular la temperatura del hogar entre 19 y 21 grados centígrados en invierno y entre 24 y 26 grados centígrados en verano, cuando regulas ahorras y contaminas menos.